Hola chicos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en este video voy a pasar mucha pero mucha vergüenza Bueno chicos y lo que voy a hacer en el video de hoy es algo que yo pensé que ya había hecho en mi canal porque yo recuerdo haberlo grabado pero resulta que no, no lo había hecho en mi canal esto lo había grabado anteriormente en un canal colaborativo en el que estaba y ese video creo que desapareció o algo así no recuerdo pero estaba realizando en mi canal porque yo pensaba que estaba hecho para mi canal y no, ese video desapareció y hace mucho tiempo que no veo mis videos antiguos entonces creo que llegó el momento de ver mis videos antiguos ese lado oscuro que todo youtuber tiene y que nadie quiere que lo vean o que la gente se dé cuenta de que existe pero si existe, en mi caso yo tengo todos mis videos, los tengo públicos, hay muchos youtubers que borran o ponen en privado sus videos antiguos porque les da vergüenza pero sin embargo yo no, yo siento que eso es parte de nosotros, de nuestro pasado no es porque mis videos ahora sean la gran cosa porque en realidad son una mierda solo que los videos de antes eran más mierda que los que son ahora pero pues bien, vamos a comenzar y creo que vamos a llegar a mi primer video que subí a este canal el 14 de marzo del 2012 muchos piensan que mi primer video es un video presentándome que es un video, este, un vlog o algo así pero no, es un stop motion vamos a verlo no tiene audio aló me quiero morir no ya recordé que tiene audio ¿qué estás esperando idiota? la vez no 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 que vergüenza me gustó como quedó la sangre no 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 que vergüenza chicos me muero por problemas ah, todavía estaba de moda lo de los cuatro canes eso era grabado en movie maker si, de hecho vean que hay rayas estás esperando hay rayas negras en las esquinas vamos a ver otro video me acabo de dar cuenta que tengo un video que se llama feliz cumpleaños amiga ni siquiera recordaba que ese video existía tiene 157 visualizaciones y fue subido el 23 de marzo del 2013 vamos a verlo me dio curiosidad así como que super directo mandado a la friendzone ah, no, de hecho ella fue novia mía creo no me acuerdo si fue novia mía como por no por dios jajaja no que vergüenza jajaja demasiado jajaja demasiado creo que lo voy a adelantar no jajaja no esto es demasiado jajaja lo tengo que ahorrar como que en el momento eso fue demasiado uy el amanecer de los hombres especial 500 subs ok aquí tengo que hacer una pausa cuando yo hice estos videos según yo editaba super 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 bien y los videos eran una completa mierda a mi jajaja no quiero ver este video para mi era como que lo máximo que yo podía hacer en edición pero quedo ay dios mio vamos a verlo jajaja jajaja la miniatura jajaja la miniatura nooo que gordo estaba eso que ustedes ven en la ventana que se ve como un pasillo es esta ventana que de hecho aquí hay una una chica anime uuuu como que youtube me va a censurar este video eh detrás de la ventana no hay obviamente eso eso es una pantalla verde que yo puse del lado de atrás para que siguiera ese fondo dios la peor actuación ever ya recordé muchas cosas de este video ay tengo un video como se hizo este video osea un un making of tengo una segunda parte si es cierto ya recordé así como que toda la vida para levantarse verdad jajajaja el zombie en la ventana jajaja que vergüenza nooo esto no esta pasando jajajaja jajajaja superactuado así de que se toca la barbilla ve el arsenal de armas papá jajajaja eso es como los sicarios que hay aquí en no voy a decir el lugar jajajaja después aparezco ahí en en tres bolsas tirado en un río jajajaja esta escena duró demasiado jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja recuerdo que esa pistola la compré únicamente para este video de hecho fui a buscarla a un lugar donde venden juguetes es una pistola balines que tiene esa luz jajajaja jajajaja ¿Qué es esto? Un gameplay de Resident Evil 4 Dios, que vergüenza No puede ser No, por favor, no ¿Qué montón de videos he subido? Por Dios Tengo desde el 2012 subiendo videos Y apenas tengo Ni 10.000 suscriptores Por el amor a Cristo Bueno, no importa Tan solo me voy a cortar las venas Así hago mis selfies 83 visualizaciones ¿Qué era este video? 16 segundos ¿Qué? Ah, recuerdo esa intro Wow, eso es magia ¿Cómo hacer dinero fácil? 1263 visualizaciones Yo jugaba como que era editor Algo así Me gustaba mucho Hacer cosas como Extrañas editando Toda la cara suba Fácil Guau ¿Cómo fue que hice eso? Como hacer dinero Fácil ¿Por qué la cámara está tan cerca? ¿Qué? Ah, recuerdo este video Sí, cierto Guitar Hero Holographic Tenía mucha 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 edición Era algo así como Como un Guitar Hero Holographic Como lo que dice El título O sea, no hay mucho que explicar Pero recuerdo que Me divertí mucho Editando este video Tuve que buscar Cómo se hacían muchas cosas ¿Eso era un parlante Bluetooth? Ya ni existe ¿Por qué la cámara está atordida? Guau De Guau Ah, una canción Un solo guitarra De Mago 2 Sí, cierto Me gustaban mucho Los videos que hacía antes La edición La cara de serio O sea, la música Así como que Y yo la mamo Los dedos Así como que Ok, yo voy a mi ritmo Tranquilo Ah, me acabo de recordar De algo Vean Vean Algo que Está por aquí Eso Este punto rojo Que se ve aquí Yo se lo había puesto A mis anteojos Porque Hay una escena final Que no La incluí En ese Así como que Los super easter eggs De los videos Y toda la cosa Hay una escena final Que no la incluí En ese video Que era Una parte donde En mis anteojos En mis gafas Se veía como Como que me entraba Una llamada Y la historia continuada Pero lo corté Hasta esta parte Entonces Ese punto rojo Que tengo Entre los lentes Era para poder Trackear El movimiento De Que iba a tener Como si estuviera En los anteojos Alguien que sepa Edición Me va a entender Probablemente mucha gente No sepa Absolutamente nada Sobre lo que estoy diciendo Pero me acabo de recordarle De eso Cuando lo vi Vamos a ver El último video Porque ya esto es Demasiado Demasiado ¿Qué? Nuestro primer aniversario No por favor No Por favor No Esto no está pasando Hace mucho tiempo Que no entro a mi canal Hay muchos videos Que tuve que haber borrado Hace mucho tiempo Ah Quiero mostrarles algo Todavía seguirá siendo Ese video El más Visto De mi canal Antes Yo tenía un video O tengo un video Que creo que De hecho lo voy a borrar Dentro de poco Que tiene como Un millón Y resto de reproducciones Que se hizo viral De hecho Durante mucho tiempo Mucha gente Agarraba ese video Y lo resubía A su canal Y todos los meses Yo tenía que estar Entrando a YouTube Y poner mi título De mi video Para ver Cuáles videos nuevos O copiados Había de mi canal Ese video Porque se hizo así Como que súper viral Y mucha gente Descargó el video Y lo Lo volvió a subir Para Ganar visitas O no sé que fue Pero Era un video En lo que Este video Usar chip Será obligatorio En Estados Unidos Fue subido El 28 de abril Del 2012 Tiene Un millón 954 mil Visitas Creo Que este video Lo voy a tener que borrar En realidad No es algo Que Que sea un video Súper importante Para mi Por el tema Que trata Simplemente Lo hice Justamente Para eso Para ganar visitas Este De hecho Si yo hubiera querido Que mi canal Fuera Popular En visitas Hubiera seguido Esta temática Pero fue algo Que yo nunca quise Porque No era algo Que realmente Me gustara Si ustedes ven Las cosas Que yo he subido A mi canal Hasta el momento Son cosas Que a mi Me gustan Y no tienen Muchas reproducciones Yo desde que empecé En mi canal Yo sabía Cuál era El camino Que tenía que seguir Si quería Un canal Con muchas Visualizaciones O un canal Que me gustara A mi Y escogí El canal Que me gustara A mi Y hacer Las cosas Que a mi Me gustan Pero pues Esto es Lo que yo Hubiera Seguido Subiendo Si hubiera Este Seguido El camino De tener Muchas visualizaciones Así El video Súper Alarmante Voy a adelantarlo Un poco No se los voy a poner Todo Porque es muy tedioso Es un video Básicamente Donde Se habla De una noticia Que van a poner Chips En En las personas Por cuestiones De salud Lo cual Nunca pasó Este Pero Creo que la ley Que iba A aprobar Obama Se aplazó Y se aplazó No se si sigue en vigencia No se si va a pasar Pero Este Se hizo muy popular Este video De hecho Hasta Hasta En canales De televisión Eh Hicieron como reportajes Basados en este video Porque me di cuenta Que Un amigo mío Le mandó Este video A Teletica Y como Cinco semanas después Usaron Pequeños Fragmentos De este video Para dar una nota En Teletica Entonces este video Se hizo como que Súper 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 famoso De hecho Yo creo Que si pongo En esta fecha Este Este mismo título Usar video Usar chips Será obligatorio En Estados Unidos Debe aparecer Alguna persona Que todavía Lo tenga subido Ok Lo encontré Todavía hay personas Que resubieron Resubieron Vean El mismo título En mayúscula Y todo Hace cinco años Porque este video Tiene tanto tiempo Yo había entrado Hace mucho tiempo A pelar estos videos Y se los habían borrado Vean 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 Y es exactamente El mismo video Mío Está subido Por la red Histórico El 30 de agosto Y tiene 10500 Visualizaciones Bueno chicos Espero que Les haya gustado Este video Si veo Si veo que este video Les gusta mucho Y quieren que haga Una segunda parte La voy a hacer Porque hay mucho 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 Contenido Para ver Tengo Videos Que Hasta el momento Lo que vimos Me pareció Interesante No me pareció Algunas cosas Si me parecieron Muy vergonzosas Pero Pasables Creo que Si eso Si les gusta mucho Este video Podría ser Una segunda parte Y pues Si les gustó mucho Dejen un like Compartan ese video Y creo que Eso fue todo Nos vemos Hasta la próxima Chao